Música Muy buenas y bienvenidos a mi canal Hoy haremos lances al lobo gris en la reserva de Yukon Valley Y sin más preámbulo, comenzamos Nos encontramos en el bosque quemado Vamos a buscarse algún lobo gris por esta zona Es una buena zona de lobos Estamos mirando con los prismáticos Si, mira, allí vemos uno Un nivel 7 Vamos a acercarnos para no estar tan largo A ver si podemos acercarnos hasta los 70 metros o así Vamos a aprovechar que el aire nos da de cara Entonces no nos va a detectar para el olor Este animal tranquilo Vamos avanzando despacito Intentando de que no nos escuche Ya se nos tumba, está calmado Y vamos a iniciar la aproximación Nos vamos a ir arrastrando Así minimizamos el ruido que podamos hacer Y vamos a ver si podemos coger una distancia última de dispar de aquí Ya le está tombado y vamos a intentar alcanzarle en el pecho Incluso podremos tocar hasta la vértebra Y no va a ser muy difícil el lance Ahí lo tenemos, nos acercamos un poquito más Volvemos a mirar que está tranquilo Sí, efectivamente Ahí está tranquilo Cogemos nuestro rifle Nuestro 30-06 Y ahí entre las patas Disparamos Disparamos otra vez por si acaso Pero ya vemos que ha caído Ya vemos que ha caído Y vamos a recoger nuestro animal A ver la puntuación que nos arroja Como decía aquí En el Yukon tenemos varias zonas de lobo Concretamente tres que tengo yo detectadas Una es esta, es el boqui quemado Otra es al norte Que hay dos laguitos Por encima de la vía de ferrocarril Y luego una zona de brezos Que está un poquito más al sur De donde nos encontramos Vamos a ver nuestro lobo Efectivamente 7, 36,80 Bello animal, buen disparo Y vamos a intentar Si Localizar otro animal aquí Aunque con el ruido que hemos hecho Nos va a ser un poquito más complicado Pero bueno En las orillas de los lagos A ver No vemos nada Nos vamos a ir a otro A otro lugar Ya hemos llegado aquí A la zona del Del ferrocarril Ahí vemos otro animal Un nivel 7 Detrás de un árbol Vamos a desplazarnos Para ver si podemos Tener un buen ángulo Vamos a utilizar el reclamo De trebatillo herido Para ver si se nos girara Y nos viniera para acá Así que ya lo vemos Vamos ahí entre los árboles Y vamos a disparar Ha sido un disparo en el corazón Porque hemos visto como ha caído Escuchamos otro lobo correr Pero no lo podemos No lo podemos localizar Lo hemos visto pasar por allí Pero no teníamos tiro Así que vamos a recoger A nuestro A nuestro lobo nivel 7 A ver que puntuación Nos arroja Espero que sea por lo menos Tanto igual o mejor Que el anterior Que acabamos Vamos corriendo Utilizamos nuestro GPS Para localizar su posición Ya vemos allí El contorno encienal Y a ver Que nos arroja Nuestro animal Hay que reconocer Que este animal Es bonito Pero suena ser peligroso Porque cuando están en balada Si abates a uno El resto Se te lanza por ti Y llegan a derribarte Como me ha ocurrido No una Sino muchas veces Aquí lo tenemos 3690 Un buen disparo Así que Vamos a ver Si localizamos Más animales Por esta zona Utilizamos el reclamo A la vez que avanzamos Y minimizamos Nuestros Nuestros pasos Y Seguimos buscando lobos Por aquí Ya hemos localizado Más lobos allá adelante Vemos un animal Bombado Un perrocho Mítico Vamos a intentar El lance con el arco Se mueve un poquito Esperamos que se haga el árbol Y disparamos Sale corriendo Pero no para caer De nuevo la penetración Que tiene la bala De 420 gramos Es una maravilla Yo cada vez estoy más Más contento De cazar con arco Un mítico 3840 Nos ha faltado Muy poquito Para Para ser diamante 60 puntos De 0,60 puntos Nada más Pero sabemos que los 8 Los míticos No No nos arrojan diamante Por lo menos En la especie De lobo Y continuamos cazando Nos hemos venido A la zona De Copper Rock Y vemos allí Animales Un grupo de 3 animales Vamos a intentar El lance 1 2 3 Vamos a A recoger Nuestros A nuestros lobos Que hemos abatido A los 3 Y a ver Que Que puntuación Nos Nos Arrojan Vamos despacito Por esto Porque por aquí No hay mucha visibilidad Y si hubiera más Lobos Nos atacan Ahí tenemos Un 5 media 35 con 40 Este no nos deja Recogerlo Vamos a recoger Primero el otro Un nivel 3 32 con 40 Y ahora vamos a recoger Otro Un nivel 6 32 con 20 Y vamos a ver Si vemos más animales En esta zona De Copper Rock Y no No encontramos nada Nos hemos vuelto Otra vez al bosque Y el quemado Ahí vemos Un grupo de De lobos Un nivel 7 Otro 7 Vamos a intentar El lance Cogemos nuestro 30-06 Avanzamos Y Disparamos a uno Disparamos a otro Pero que creo que no le hemos dado Y disparamos a otro Porque había un árbol Ahora Ahora lo veremos Vamos a recoger A nuestros animales Recargamos Por si acaso Tenemos que defendernos Y iniciamos La La carrera Vamos a coger Nuestro GPS Y a ver Si nos indica Donde estaba Lo que si nos indica Es la La presión Tinergética De las muertes Que ha habido Pero Parece que hay Un pequeñito bug Y no No nos sale El paragüita verde Como yo lo llamo Que es la posición Donde estaba El último animal Ya vemos Hay un Un cadáver Vamos a ver De que animal Se trata Vemos Hay más sangre Un nivel 7 35-50 Escuchamos La llamada De advertencia De más lobos Vamos a buscar La sangre Que hemos visto Ahí antes Y a seguirla Nada Es un Sangrado muy bajo O sea que No le hemos dado Muy bien Pero Vamos a ver Si localizamos Al animal Abatido Le seguimos Viendo la sangre Y ahí Vemos otro A nuestra derecha Que está Que está Abatido O sea que Si le dimos A los tres Buscamos más animales Por la llamada Que escuchamos Y vamos a recoger Este que tenemos Aquí Aquí al lado Un nivel 6 36-10 Y escuchamos Los gruñidos De los lobos Que se acercan Disparamos Lo hemos abatido Si le seguimos Escuchando gruñidos Vemos que huyen Allí Otro oro Nivel 6 36-50 Vemos allí Los animales Vamos a Intentar el lance Disparamos Disparamos A otro A otro Y vamos a A recogerlos Volvemos a recargar Puesto que son animales Peligrosos Y Y nos podrían atacar Ahí vemos Un clara de huevo Vamos a hacer Y disparamos Y vamos a recoger Nuestros Nuestros animales Ahora no nos importa Hacer ruido Vamos a la carrera Puesto que Son animales peligrosos Y si preferimos Que huyan Antes de que Ahí vemos Ahí vemos Los dos cadáveres Un buen impacto Con la sangre Ahí Tenemos un nivel 2 Vamos a A recoger Otro Un nivel 6 36-50 Y a ver si Vemos Al clara de huevo Creo que Le dimos A otro Pero ahora mismo No No se Que dirección Ha tenido Ahí vemos La sangre Que le dimos Al clara de huevo Y vemos Su cadáver Allí Al fondo Muy buen impacto Lo demás Que es Un clon Muy bonito Prácticamente Al mismo Pero bueno Le llaman Cara de huevo Y la verdad Es que Es un animal Muy bonito Y vamos A ver si Lo calicamos Al otro Porque hicimos Cuatro disparos Pero creo Que lo Lo he perdido Seguimos avanzando Por aquí Y si No vemos Nada Pues volveremos A la zona De De Copperrock Que esta muy cerquita A ver si podemos Hacerlo A un otro Lago Cerco No No Vemos Que lo puedo Estar Y no voy a Tener tiempo En buscarlo Estamos aquí Copperrock Vemos Ahí un animal Voy a hacer El lance Con el arco Porque estamos A veintitantos metros El disparo Se viene Se viene Hacia nosotros Pero No Va a caer Va a caer Y vamos A ver Que Que nos Azoja Este lance En 800 Elementos Porque estaba Muy cerquita Un oro Un 6 36 6 20 Y vamos A ver Si localizamos Alguno Y si no Pues ya dejamos La caza Para Para otro Momento Que esta zona De Copperrock La visibilidad Es muy complicada Y suelen atacar Aquí Los lobos Si te ha gustado El vídeo Dale like Y suscríbete A mi canal Y como siempre Os digo Muy buena suerte Y buena caza Hasta la próxima Hasta la próxima